La vacuna de los Scouts es necesaria porque aprendemos a relacionarnos con gente muy diversa y hacer amizades. Para mí la vacuna Scouts aportó mi moto a calma y saber valorar la naturaleza tal y como es. Los Scouts me han enseñado a amar y respetar la naturaleza, a escuchar y respetar las ideas de los demás, a trabajar en grupo, a saberme orientar en la naturaleza y a jugar al aire libre. A mí ser Scouts es una vacuna que me da alegría, ganas de jugar y mucha imaginación.